Ve muy profundo. Cinco. Profundo. Ve muy profundo. Viaja a través del tiempo y del espacio. Permite que tu espíritu te lleve. Lo primero que llegue a tu mente, eso está bien. Y dime, Mari, eso que estás recordando, ¿es de día o es de noche? De día. ¿Es de día? Ajá. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Cómo cuántos años tienes? Y cuéntame, ¿qué está pasando ahí? Ve más profundo. Suéltate. Descansa profundamente. Y dime, ¿ahí dónde estás? ¿Es en la calle o estás dentro de alguna casa? Descríbeme ese lugar. Ah, el cielo. ¿Dónde está el cielo? El cielo. Ajá. Hay nubes. ¿Se ven las nubes? ¿Te gusta cómo se ve ahí? Sí, hay una luz. Hay una luz. Lejos. Ajá. ¿Te quieres acercar a esa luz? No, no, se va. Se va. Ajá. El cielo. Azul. No, allá se la luz se hizo blanca. La luz se hizo blanca. No, el cielo. El cielo está oscuro. Ajá. Yo no estoy. Y dime, Mari, ¿tú estás ahí? No, no veo el cielo. Veo el cielo. ¿Lo estás viendo hacia arriba? Sí, estoy volteando para arriba. Ajá. Estoy viendo para arriba. Bien. Las nubes se hacen blancas. Se oscurece el cielo. Se oscurece el cielo. ¿Es de noche? ¿O se oscurece porque parece que quisiera llover? Sí, parece que quiere llover. Se ve gris. Se ve gris. Y ahí donde estás se siente fresco, frío. Un poquito frío. Un poquito frío. Ajá. Y dime, ¿esa luz sigue ahí? No, ya no. Ya son las puras nubes. Son las puras nubes. Ajá. Y dime, ¿tú estás parada, viendo hacia arriba o acostada? No, estoy parada, viendo para arriba. Ajá. Ay, no, ahora no. Ya se hizo gris otra vez. Se hizo gris otra vez. Y dime, Mari, ¿tú cómo te ves ahí? Sola, viendo para arriba. ¿Cómo es tu ropa? No me miro. Ajá. Nomás veo para arriba, para arriba. Y dime, ¿qué estarás viendo ahí arriba? Las nubes, ¿cómo se hacen? Y la luz que se ve. Ajá. Y es como una estrella que se va y se viene. Le quieres preguntar con tu mente a esa estrella que va y viene, ¿quién es? La comunicación es telepática, es fácil, no te tienes que esforzar ni gritar. Pregúntale quién es esa luz que va y viene. Ay, así se hizo gris el cielo. Ajá. Ay, no, se va. Pregúntale con tu pensamiento, ¿quién es? ¿Quién es? Se hace oscuro el cielo. No, no se va. Ay, no, está muy oscuro. No, está muy oscuro. La lámpara aquella, como que quiere llover. Ajá. Ay, no. ¿Y cómo te sientes ahí tú? Desesperada. Desesperada. Ay, no, no veo. Ya no veo por oscuro gris. Estoy desesperada. Ajá. Percibe tu entorno. Percibe. Y cuéntame todo lo que veas ahí. Todos los detalles son importantes. Dime, ¿qué más hay allí, Mariko? Bolas de nubes. Que se van, se van, se van, y luego se van. Queda el cielo completamente gris. Y luego vuelven las nubes blancas, blancas. Y yo estoy con los ojos relampagueando para arriba. A los cierros los abro porque no puedo creer que estoy viendo. Las nubes se hacen como conos para adentro. Ajá. ¿Sientes tus pies ahí donde estás parada? Sí. Y dime, ¿es tierra o es pasto? ¿Es acate? No, no sé qué es. Siente qué es. Solo siento que mi cabeza está completamente para arriba. Ajá. No sé dónde estoy. Bien. Ahora con tus manos, siente tu cuerpo. Tócalo todo y dime si es robusto o es delgado ahí donde estás. Bien. Sigo sintiendo que solo estoy volteando para arriba. ¿Y por qué estás angustiada ahí? Porque estoy buscando algo. Estoy buscando. Entre las nubes. Estoy buscando algo entre las nubes. Ajá. A lo lejos. En mi mente. Ajá. Quiero ver. A mi hermano. Que tanto quiero. Quiero ver a mi hermano. Que tanto quiero. Pregúntale a Pancho si está por ahí. Chico. Siento que apenas te fuiste. No puedo superarlo. No me cansé de llorarte, chico. Pregúntale a Chico si está ahí. Chico. No puedo superar que te haya sido. No puedo. Quiero gritar que ya no estás. No puedo superar, chico. Pienso que estás apenas ahí en tu caja. Y que no es tú. Ay, Dios mío. Yo lo tengo que superar. Escucha que te contesta. Escucha que te dice. ¿Le permites que se exprese a través de ti? Sí. Quiero verte, pero no me asustes. Te tengo miedo. No sé que estás muerto, pero te tengo miedo. Escucha que te dice con tu corazón. Desde tu amor, ¿no? Desde tu miedo. No hay de qué preocuparse. Desde tu amor, escucha que te contesta. No hay de qué preocuparse. 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 ¿Y qué te dice, María? No, no viene. Bien. Bien, vamos a ese momento donde se origina la tristeza, de ahí, de dónde se origina esa tristeza, ese dolor. Uno, ve muy profundo. Dos, más profundo. Ve ese momento donde se origina la tristeza, la depresión. Dos, más profundo. Ya estás ahí. Y dime, María, ¿eso que estás recordando es de día o es de noche? De día y de noche. Es de día y de noche. El cielo, se sigue viendo el cielo. Se ve el cielo. Se ve oscuras, luego se abre. ¿Qué buscas ahí en el cielo? Observa bien. ¿Qué estás buscando ahí? Lo primero que llegue a tu mente está bien. Yo no sé qué busco. Ya no sé, se ven rocas. Se ven rocas. Una luz. No sé qué olores. Hay una luz. Morada. Morada azul. Entra las rocas. Hay una luz morada azul dentro de las rocas. Entra, 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 como si fuera una cueva. Entra. Seguramente es una cueva. Observa bien. Esa luz morada azul que entra entre las rocas. Dime, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, ya abarcó todo el techo. ¿Ya abarcó todo el techo? Ya no se mete. ¿Y tú ves desde lejos o estás adentro? Estoy adentro, volteando arriba. Ajá. Bien. ¿Y esa luz qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Observa si la emite algo o solamente es una luz. No, solo es una luz. Ya abarcó todo el techo. Ajá. Pregúntale entonces a esa luz, ¿qué es? ¿O quién es? ya abarcó todo ya abarcó todo recuerda que la comunicación es telepática pareciera que se comunican por medio de pensamientos así es como funciona pregúntale a esa luz qué es o quién es me haces me haces me haces a luz me haces me haces a luz así que se ¿Y qué te contesta? No. ¿Hay algún lugar de donde sale esa luz, Mari? Entra y sale de arriba. Entra así. Como que viene a mí y se va para arriba. Ajá. Y se va para arriba y se va. Observa si esa luz sale de ti. Está gris, gris, completamente gris. Mari, te voy a hacer una pregunta y lo primero que llegue a tu mente, eso me contestas. Va a ser una pregunta como rara. Y lo primero que llegue a tu mente, me contestas. ¿Atentaste contra tu cuerpo? No. No. Bien. ¿Esa luz sigue ahí? Se va. Se va. Pregúntale quién es. Abre tu mente y tu corazón para que se pueda expresar a través de ti. Para empezar. Pregúntale quién es. T calor. , es que terminas. Si. Pregúntale quién es. Se va. ... Cuéntalo. pregúntale si es chico ¿ya le preguntaste si es chico? ¿y qué dice? no, está igual ya sigo viendo el cielo sigo viendo el cielo ya me cansé de verlo ¿tú vienes de allí, del cielo? no, estoy parada yendo para arriba observa si vienes de alguna estrella siente siente, ¿por qué ves tanto el cielo? ¿vienes de allí, de las estrellas? ¿o solo lo observas? no, me siento en el cielo me siento en el cielo me siento parada ay, volviendo para arriba, para arriba dime, ¿estás sentada o parada? me veo a mi cabeza que está viendo para arriba me veo a mi cabeza que está viendo para arriba voy a contar del 1 al 3, Mari y vas a ir sobre tu cuerpo o sea, vas a observar desde arriba como si fueras tu otra nube como si fueras un foco a lo lejos y me vas a decir ¿qué está pasando con esa persona que está ahí viendo para arriba? 1 observa desde lejos 2 3 y dime esa persona que está viendo para arriba ¿qué hace? ¿dónde están las rocas ahí? ¿cómo? dime dime a esa persona que está viendo para arriba ¿cómo es su ropa? ¿la puedes ver? ¿no se ve? y dime ¿qué estás viendo? ¿qué buscas ahí en el cielo? ¿qué buscas ahí en el cielo? es algo misterioso es algo misterioso no sé qué voy a encontrar es algo misterioso no sé qué voy a encontrar ¿qué buscas ahí en el cielo? 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 fondo, y busca, porque observas tanto el cielo, que hay ahí, retrocede un poco, ahí y que hay ahí, marí, dime ¿dónde estás ahí? sola, en montañas, ahí, viendo, en el profundo ¿estoy sola en las montañas, viendo? cuando dices lo profundo, ¿te refieres al abismo? a lo lejos ajá, ¿y a lo lejos qué se ven? a las montañas blancas ¿están nevadas? sí, se ven como nieve, como luz ajá, ¿y son muy altas? sí ¿ese color blanco, qué se lo da? un reglete blanco pero ese me se viene y luego, quiero saber de dónde llega observa todo tu entorno y dime, ¿qué más hay ahí, en ese paisaje tan bonito que estás viendo? esas montañas son blancas, ¿por qué? normalmente las montañas son verdes, medio cafecitas es amor que es blanca parece como montañas de nubes montañas de nubes ¿y tú estás flotando ahí en el cielo? no estoy sentada, viendo ahí para allá no estoy sentada ¿y alcanzas a ver tus pies? no, no, me siento así como con las rodillas para arriba como observándole no se mira nada puras nubes puras nubes y ese reglete que está ahí ¿tiene colores? no, blanco, blanco muévete un poco ahí donde estás muévete un poco y dime ¿qué hay a tu alrededor? ¿qué hay a tu alrededor? ¿qué hay a tu alrededor? maya se va que se va ¿qué se va? El camino azul Como carretera azul Tiene su raya blanca en medias ¿Qué te quiere decir tu mente interna, Mari? Encuentra las respuestas ¿Qué te quiere decir con esas imágenes, con ese camino, con esas montañas? ¿Qué te observas viendo el cielo? ¿Qué te quiere decir? Pide respuestas ¿Y si escalas esa pared se podrá pasar del otro lado? ¿Pero no voy a poder pisar? Posiblemente sí Porque ahí donde estás todo es posible Trata de escalar ¿Lo estás haciendo? No, estoy intentando, pero tengo miedo si me caigo Confía Confía Yo te voy a acompañar ahí Con mi energía te acompaño Confía Trata de escalar y dime Vamos a ver qué hay del otro lado ¿Lo quieres hacer? Uh-huh Bien, entonces vamos juntas Yo te acompaño Y veme platicando todo lo que sucede Oh, pues ya se ve el fiel otra vez Ya está el cielo otra vez ahí Ay, ya me gris ¿Y qué pasó con esa pared? ¿La escalaste? Sí, ya ¿Y qué pasó? ¿Había por el cielo? Sí, ya Ay, otra vez la luz morada Pregúntale a esa luz morada quién es ¿Por qué se hace presente? No, se me deja venir a los ojos Mira, no me la veo Si me encandilarte Obsérvala Vamos a quitar todas las barreras Que hubiera Para que se comunique contigo Estamos quitando las barreras Las estamos quitando Las estamos quitando Fuera Y ahora pregúntale a esa luz Que se te viene hasta los ojos ¿Qué te quiere decir? ¿Qué quiere decir? Se va del lado Se va del lado Se va del lado La presencia de esa luz ¿Qué te inspira, Mari? ¿Qué te hace sentir? Un misterio ¿Por qué me está llenando? Curiosidad Curiosidad Bien, pero te sientes tranquila Sí Bien Y se ve bonito Ay Se ve bonito Llénate de esa tranquilidad Sí Se ve bonito Como que estoy sentada En las nubes Pregúntale a esa luz morada Si es tu maestra Le preguntaste si es tu maestra No, lo andaba buscando y no vino No llegó la luz morada Ya se ve Ahora Y ya te encandila todavía, Oriana Mari Busca en qué parte de tu cuerpo Y de tu corazón De tu mente Revisa en qué parte está El resentimiento Es fácil de encontrar Es un sentimiento que inmediatamente ubicas donde está En mi corazón Bien Dime si tiene algún color el resentimiento que está en tu corazón Es gris Es gris Si te fuera revelado su sabor ¿A qué sabría? No tiene sabor No tiene Bien Ahora observa bien Y dime si tiene Si la superficie es rugosa o lisa Es lisa Es lisa Ahora observa y siente Cuánto pesa ese resentimiento A la familia A la familia política A la familia con sanguínea Don Trinidad A todo el mundo Revisa Cuánto peso tiene Está muy pesado ¿Está muy pesado? ¿Cómo cuánto? Me duele Claro Porque pesa mucho Más o menos ¿Cuánto crees tú que pesa? ¿100 kilos? ¿50? ¿Una tonelada? ¿5 kilos? ¿Cuánto pesa? No me pesa Aquí lo tengo ¿Tiene algún peso? Sí Bien ¿Estás lista para que lo saquemos? No sé si pueda Si tú quieres Sí Sí, no, no Recuerda que posees Sí, estoy recordando No siento tristeza Tú posees El libre albedrío Si tú quieres Hoy sacar ese resentimiento Lo podemos hacer ¿Quieres hacerlo? Sí Bien Entonces lo vamos a hacer juntas ¿Estás lista? Sí Bien Ahora pone en mi mano Todo ese resentimiento Mari Lo vamos a sacar Entre las dos Con la ayuda de tus maestros Lo vamos a hacer más fácil Pon todo ese resentimiento ahí Que está bien pesadote Lo vamos a hacer como en una pelota Está pesado Pero si lo tomas con tus manos etéreas Tus manos energéticas Espirituales Que es lo mismo Se puede Porque es fácil Es energía Y tú eres energía Y entre las dos Lo podemos hacer ¿Estás lista? Vamos a sacarlo Una Lo estamos recogiendo todo Estamos recogiendo todo Ese resentimiento Dos Observa con mucha atención Esa energía No le gusta que la veas Las energías densas Bajas No les gusta que uno las vea Obsérvala bien Y avísale que hoy Se va Que ya no la necesitas ¿Estás pesada Es una bola grande? Claro Que está pesada Por supuesto Es de muchos años El resentimiento Ahora vamos a sacarla La estamos jalando La estamos jalando Entre las dos Es más fácil La estamos jalando La estamos jalando No la llevamos No la llevamos Fuera Ahora es que se transforma En luz blanca Hasta descansaste ¿Cierto, Mari? Sentí la necesidad De suspirar Claro Ahora dime ¿En qué se transformó Esa pelotota De resentimiento? Observa bien Ay, me duele Esa pelota de resentimiento Mari La quieres transformar En arena Que se la lleve el viento Transfórmala No se vaya a regresar Que se la lleve el viento Que sople fuerte Fuerte el viento Y se la lleve Miles de granitos Y ahora que acabamos Acabamos de sacar El resentimiento ¿Qué cosas lindas Vas a poner ahí, Mari? El amor de mi esposo Bien Pon ahí el amor de Eduardo De mis hijos Ajá ¿Quieres poner el amor De Kelly? Sí Que te contagie De sus sonrisas Sí, es alegre Bien Pon ahí la carita Alegre de Kelly ¿Quieres poner también Las carcajadas de Joan? Sí Pon ahí tu carita Inocente Y todo ese amor Y ahora yo te voy a hacer Una pregunta bien especial De la cual depende Tu sanación El día de hoy Mari Hoy estás dispuesta A perdonar a mamá Todos esos errores Todo ese maltrato Todo ese abandono Recuerda que perdonar No significa estar de acuerdo No, eso no significa perdonar Perdonar no significa Que va a cambiar Porque genio y figura Está en la sepultura ¿Recuerdas? Hoy decides tú Deshacerte de ese lastre De esa tristeza De ese dolor Pues sí La palabra mágica Es perdonar Hoy lo quieres hacer Mari Sí, yo le quiero Perdonar Desde el fondo De tu corazón Perdónala Todos los errores Yo lo perdono Yo sé que me quiere Pero nunca me dijo Perdona mamá Desde el fondo De tu corazón No quiero perdonar Me entregas todo ese dolor ¿Lo sacamos? ¿Lo sacamos, Mari? Sí Vamos a sacar todo ese dolor Ya no hace falta Ya no necesitamos que duela más Nos estamos llevando ese dolor Ya sabes cómo funciona No lo estamos llevando Nos estamos llevando ese dolor No lo llevamos No lo llevamos Fuera Y ahora ¿Y ahora qué vas a poner ahí Donde estaba ese dolor Sote tan grandote? Estoy buscando algo Quisieras poner un cielo lleno de luz De colores De arco iris El cielo que viene bonito Esa tranquilidad Pon ese cielo bonito Puedes poner también Puedes poner también mariposas Algunas flores de colores ¿Se ve bonito ahí? ¿Se ve bonito ahí? Bien Ahora que ya sacaste ese dolor, Mari Y ese resentimiento Verifica si esa luz Que te ha estado acompañando Todo este tiempo Que va y viene Sigue ahí Sí Ahí está Bien Pregúntale ahora sí ¿Quién es? Ay ¿Quién es? Pregúntale Esa luz que me encandila Pregúntale ¿Quién es esa luz que me encandila? ¿O qué es? Y escucha con tu corazón Ya no hay dolor Ya no hay resentimiento Ahora sí puedes escuchar Se desaparece la cara Ya la quiero detectar Y se desaparece ¿Es una cara? Hasta parece el sol Pero no es una cara Pregúntale si es papá Era mi papá Era mi papá No Yo no me acuerdo de él Pero él sí se acuerda de ti Pregúntale si es don Martín Era mi papá Se ve una cara sonriente de nubes La mente se comunica De muchas maneras De muchas formas Esa cara sonriente ¿Qué te dice? Sonríe Y te sientes contenta Cuando vas a sacar Sí Se ve así chistosa Pero se va a desaparecer Bien Ahora contacta con tu ser de luz Si el universo lo permite Que así sea Contacta con tu ser de luz Pídele a tu maestro Que se haga presente A tu guía Dile que necesitamos Su asistencia Y dime ¿Ya está ahí? Platícame ¿Qué está pasando ahí? Lo que quiere llover ¿Quiere llover? Ay, pero está fuerte ¿Cómo? Está la luz vio fuerte Está la luz vio fuerte Escucha con tu corazón No con los oídos Con los que me estás Escuchando a mí Escucha con tu corazón Si esa luz ha estado ahí Desde hace rato Que hasta te encandila Que te medio ciega De tanta luz Es porque te quiere decir algo Abre tu mente Y escúchala Y repite lo que te diga María No me dice nada Pregúntale esa luz Si hoy se lleva la tristeza Y la depresión ¿Y qué pasó? ¿Qué hace María esa luz? ¿Se lo lleva? Uy, allá está, Ira Ay, qué bonito Se ve bonita ¿Te transmite, pa? Pero no se ve, Ira Qué bonito Pero qué es esa luz blanca, blanca ¿Qué es? Ella se quiere ir Pregúntale si hoy se lleva toda tu depresión Y tu tristeza Pídele que por favor lo haga Que se la lleve Se está sonando por la ventana Pero no veo qué es Cuando le dijiste si se llevaba la tristeza y depresión ¿Qué sucedió? Así le hacía Relampagueaba Relampagueaba Relampagueaba, muy bien Y eso ¿Qué significa, María? Tú tienes la respuesta ¿Qué significa? Ay, posiblemente se la lleve La agarre y la tire por esa ventana Y ahí se ve una ventana grande Sí, toda grande Ay, la luz morada ya me encandiló Voy a poner un pequeño antifaz para que no te encandile Como unos pequeños anteojos Lo voy a poner para que ya no te encandile ¿Listo? Ahora pregúntales a luz morada Si también vino a ayudar Para que se lleve la tristeza La soledad La depresión No, no, ya no, ya de puras nubes Yo sigo con las nubes Y dime, ahora que le dijiste Si se llevaba la tristeza y la depresión a esa luz morada ¿Qué sucedió? Se fue, no ha llegado Sigo viendo las nubes y el cielo No venía una estrella ¿Y es de día o de noche? De día ¿Y es bonito? Sí Ahora revisa en tu cuerpo y en tu corazón Si sigue habiendo tristeza o ya se fue Quiero asegurarme que se la hayan llevado No, ya no siento Me estoy acordando Ya no siento ganas de llorar Ya no siento ganas de llorar ¿Eso significa que se llevaron la tristeza? Sí Bien Maravilloso Ahora dime, Mari ¿Sigues teniendo miedo? ¿De ver a chico? ¿O ya se fue ese miedo de ver a chico? No, no sé Yo quiero buscar ahí Entre las nubes A ver si se Ay, pero luego se hace oscuras Es que a lo mejor estamos curioseando mucho Y ahí no es tan buena idea andar curioseando tanto Ahora vamos a un momento, Mari En esta vida o en otras vidas Donde se haya originado la depresión Busca uno Busca muy profundo Donde se originó la depresión Dos Ve muy profundo En esta vida o en otras vidas Tres Y dime, ¿dónde estás ahí, Mari? Que estoy en casa de una cueva Estoy en una cueva Hay rocas Hay rocas Y dime, ¿ahí eres hombre o mujer? No me veo Trata de visualizar tu cuerpo Y dime, ¿qué eres ahí? Ay, otra vez la luz morada Ay, ya volvió esa luz morada Ya volvió la luz morada Voy a contar del uno al tres, Mari ¿Le das permiso que se exprese a través de tu boca? ¿De tu mente? ¿Se la prestas? Sí Bien Voy a contar del uno al tres Yo quiero hablar con esa luz morada Uno Dos Tres Permite que se exprese a través de ti Luz morada ¿Me quieres decir ¿Quién eres o qué eres? ¿Por qué te haces presente Con Mari? ¿Quién eres? Mari, permite que se exprese a través de tu mente Hermano, ¿puedo saber por qué acompañas a Mari? ¿Te permiten la comunicación con nosotros? ¿O quieres pedir autorización a la luz para comunicarte? ¿Y qué hace, Mari? Entra y sale Entra y sale Parece que no se va a poder la comunicación, Mari Dime, ¿qué representa esa cueva en donde estás? Dime, ¿qué representa, Mari? ¿Qué representa, Mari? Una Una Las hicieron de roca las cosas Es una casa De roca Dime si representa algo O allí vives Allí vives o representa algo ¿Qué pasa? ¿Se borran? Se borran Se borran Se borran Las quiero detener para Identificar las personas Bien Voy a decir unos nombres Y tú me dices ¿Qué sientes? Fernando Roberto Roberto Trinidad Juan Inocencia Inocencia Don Antonio Es de lo blanco Ay, señor Ay, soy gris Bien Mari ¿Quieres perdonar A inocencia? Los malos ratos Las groserías Los errores Los errores ¿Lo quieres hacer? Sí Bien Entonces hazlo desde el fondo de tu corazón Perdona todos los errores Ya están Ahora dime Ya que perdonaste Dime si cambió algo Ahí donde estás Sí ¿Qué cambió? Ya no veo el cielo Ya no veo el cielo ¿Y ahora qué ves? Como un cerro Veo un cerro Como una ¿Una ladera? Como Hay una ladera Ajá ¿Y vas caminando ahí? Estoy pensando caminar ahí Ajá Dirígete hacia ese camino Esa ladera ¿A dónde te lleva? No, pues ya se ve el cielo abajo Y luego ¿Se ve el cielo abajo? O sea que tú estás arriba del cielo Sí, no, no Se ve el cielo abajo Y se ve por las nubes Ajá Y dime ¿Por qué te andas en el cielo? Por lo que puse Una vez soñé que andaba en el cielo Ajá Una vez soñé que andaba en el cielo ¿Tú eres de ahí? ¿Qué sabes? Recuerda que las respuestas llegan a tu mente de manera natural Y dime, Mari ¿Por qué te ves en el cielo? Siento que ando volando Ando volando Ajá Pero no se ve gente Ando volando Ajá Tienes alas Tienes alas Eres espíritu Cuéntame Tengo curiosidad por saber ¿Cómo haces para volar? ¿Sabes? Me siento ahí Y siento que estoy pensando Que estoy en el cielo Estoy mirando al cielo Ajá ¿Sientes tranquilidad de estar ahí? Sí Bueno Sí Llénate No me canso de ver todo Ajá Llénate de esa tranquilidad Esa vale la pena ¿Verdad que sí? Sí Ay, pero no lejos se ve como Un hueco, un hueco Ajá Esa luz Que no la puedo mirar A lo lejos se ve un hueco Claro Se ve la luz Se ve la luz moradita Ahí, ahí está ¿Quieres que te acompañe esa luz? Será bueno Sí Si tú sientes en tu corazón Que es buena Así es ¿Te da tranquilidad esa luz moradita? Sí No tengo miedo Tengo curiosidad Porque se ve ese color Bien, entonces Permite que te guíe Tal vez te quiera enseñar algo Deja que te guíe ¿Te quiere enseñar algo? Está siendo grandota Grandota Permite que te guíe entonces Vamos a ver a dónde te lleva Y platícame ¿Qué está pasando ahí? Ay, se ve el cielo tan azul ¿Verdad que vale la pena ver ese cielo? Tan azul Ay, qué bonito Ahora cambia A un momento de mucha tristeza De mucha tristeza Y dime cómo se ve ese cielo ahí Gris ¿Te das cuenta? Ahora regresa a ese cielo bien bonito Lleno de luz Donde está muy bonito Donde te sientes en paz ¿Y cómo se ve ahí? Dime Un poquito lo veo Pon muchas sonrisas en tu corazón Pon alegría Y observa ese cielo Y dime cómo se ve ahora, Mary Ay, está tranquila ¿Es bonita? Muchas nubes Son muchas nubes Ajá Ay, sí Sí, son muchas nubes ¿Te das cuenta? Ahora ve A un momento de tristeza Vamos a ensayar Ve a un momento de mucha tristeza Estamos haciendo pruebas Ve ahí Y dime cómo se ve ese cielo ¿Verdad que está gris? Se cerró Se cerró Claro Eso es lo que hacen Las actitudes negativas La tristeza Las emociones densas Ahora busco un momento bien alegre Súper feliz Cuando tenías amarante en tus brazos Cuando nació esa bebecita feliz Donde los médicos se Equivocaron ¿Recuerdas? Sí Ajá Y ahora llénate de esa alegría De tener a tu chiquita en tus brazos Esa bebé valiente Y dime ¿Cómo se ve ese cielo? Azul ¿Te das cuenta, Mary? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo las emociones Nos llevan a lugares lindos? ¿O a lugares feos? ¿Te das cuenta? Ahora vamos a hacer otro experimento Ve al momento Cuando te avisan De la muerte del cuerpo De chico Y dime ¿Cómo se ve ese cielo? Observa Ay, oscuro ¿Te das cuenta? Estoy oscuro Ahora ve al momento Donde te enamoras profundamente De tu esposo Donde estás feliz Donde le dices a mamá Que ya no cuidarás más a los niños Que ya llevas diez años haciéndolo Cuando eres libre Cuando te dedicas a ser niña Cuando dejas de ser mamá A fuerza Y dime ese amor De tu esposo ¿Cómo te hace ver ese cielo, Mary? Bonito Como en la tarde ¿Verdad que sí? Sí, Sol Te das cuenta Ahora ya tienes La receta De cómo mantenerte feliz ¿La tienes ya? Recordando cosas bonitas Claro Yo te quiero hacer una pregunta hoy ¿Quieres perdonarte Por los errores cometidos? Sí Bien ¿Te quieres perdonar Por haber ido a buscar Aquella mujer La que tú ya sabes? Sí Bien Perdónate entonces por eso ¿Te perdonas por haberle creído Lo que te dijo? Sí Bien Por ahí un libro muy antiguo Dice que las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres ¿Cierto? Sí Bien Ahora dime ¿Cómo se ve ese cielo? ¿Dónde estás? Natural 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 Bien Llamando las nubes Ya veo Así Ya no veo nada Bien Como que estoy Parada viendo Al techo ¿Te das cuenta? Ya no veo nada Bien Bien hecho Buen trabajo ¿Ahora estás lista para regresar? ¿Vale? ¿O nos hace falta algo? Siento bien Ahora Obsérvate desde lejos Y dime si esa mujer que ves Está horrible Fea ¿O es linda? ¿O es linda? ¿Cómo lo ves? Me veo bien Bueno, te veo Estoy gordita Pero voy a bajar Pero eso es linda ¿Por qué? No está bien para mí Te puedo poner un abdomen bien planito Bien bonito Bonito Pero nos tenemos entonces que olvidar de Amaranta También nos tenemos que desaparecer a Kelly Y a su hermanito Porque las mamás nos ponemos gorditas Porque los embarazos nos engordan un poco No ¿Vale la pena? Sí Hay que dejarlos así Claro que vale la pena Si me quiere Pues que me quiera mi esposo Así Que se busque Su modelo Tiene que se busque su modelo Bien Ahora vamos a hacer el último experimento Quiero que vayas a un momento Donde Te sientes desanimada Ve ese momento Donde te sientes de mucha tristeza Que nadie te quiere Ve allí Sí Y dime ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se ve ese cielo? Muy gris No hay nubes Muy gris Y sin nubes Bien Ahora Vea un momento muy feliz Donde nació tu hijita Donde tenías miedo de perderla Y cuál Que nace completa y sana Y dime En ese momento de alegría ¿Cómo se ve el cielo? Se abre Se abre Y se ve blanco Blanco ¿Te das cuenta? ¿Estás contenta, Mari? Sí Ahora ya sabes Cómo sacar la tristeza De tu vida Y de tu corazón Cada vez que lleguen Los pensamientos Feos Densos Oscuros Inmediatamente Los cambiamos Por uno bonito ¿Lista? Ahora llénate De esa tranquilidad De esa luz De esa paz De ese amor Por ti misma Porque si tú tienes Ese amor Significa que tienes Para dar Porque no podemos dar Lo que no tenemos ¿Cierto? Sí Bien Ahora llénate De ese amor Por ti misma De esa alegría De esa libertad Pon cosas positivas Ahí en tu corazón Pon alegría Pensamientos positivos Bonitos Y voy a empezar A contar Del uno al cinco Cuando llegues A tu lugar De descanso Dormirás Profunda Profundamente Sintiéndote Una mujer renovada Feliz Agradecida Con la vida Que valora A su familia Y en cuanto Veas a tu esposo Sentirás Unas ganas Inmensas De abrazarlo Y decirle Te amo Y en ese momento Ese cielo De reír Que no sabes Ni de dónde Vienen Uno Estamos regresando Dos Dueña de tu mente Y de tu cuerpo Tres Seguimos regresando Seguimos regresando Alineamos Los chakras Alineamos Llenamos De luz blanca Balanceamos Llenamos De luz blanca Balanceamos Otro chakra Llenamos De luz blanca Balanceamos Llenamos De luz blanca Balanceamos Llenamos De luz blanca A la altura De los genitales Mari Tenemos otro chakra Balancea Llena de luz blanca Estás lista Bien Cuatro Seguimos regresando Seguimos regresando Toda esa pesade Se va Toda esa pesade Se va Fuera Ya no la necesitamos Ahora te sientes Muy ligerita Ligerita Libre Feliz Muy ligera Contenta Cinco Despierta ¿Y cómo te sientes? ¿Y cómo te sientes, Mari? ¿Cómo te sientes, Mari? Bien ¿De qué te diste cuenta hoy? Platícame Me di cuenta Que pude sacar Todo lo que traía Todo ese dolor Toda esa gente Que me hizo daño Emocionalmente Es que Dios Se haga cargo De todo Así es Que el universo Se haga cargo Nosotros no 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 Me siento bien Dime a tu cuáles Tienes los sentimientos Como los que traía ¿Y cómo traías? ¿Qué sentimientos traías, Mari? Me acordaba Pues de que mi hermano se fue Y lloraba Y luego recordaba Sus Todo Y lloraba Y lloraba en silencio ¿Y ahora? Ay, pues sí Tal vez Él está contento allá Tal vez No sé que usted lo duda ¿Acaso? No, digo que Él está contento Claro Por supuesto Porque Antes sí Decía ¿De qué quiere? ¿Se quiso morir? ¿O qué? Y ahora digo No Pues se le acabó Su espíritu Está feliz Y pero está conmigo Ajá ¿Y su cuerpo? No, bueno Pues ese cuerpo Ya estaba muy maltratado Se muere su cuerpo Dime Dime la técnica ¿Qué técnica vas a utilizar Para que el cielo Esté lleno de luz Y de nubes blancas? Me voy a acordar Cuando nos casamos Me casé con mi esposo Ajá No pensar Tanta gente Que me envidió Vamos a pensar Entonces cosas lindas Yo me voy a acordar De eso Solo cosas lindas Y ahí paramos Sí Porque luego pensamos Cosas lindas Y vi Ay, pero fulana De tal No quería que nos casáramos Porque bla, bla, bla Eso no No, puras cosas Sí Nomás lo bonito Sí Porque cuando pensamos Lo triste y lo feo ¿Qué pasa? Abajo ¿Te das cuenta? Y qué pasa con el cielo No, ya no veo nada Se pone gris ¿Te diste cuenta de eso? Así se miraba ahí Así Como está el cuadro Ajá Así será el cielo Ay, Dios ¿Verdad que sí? ¿Te gusta? Sí Lo mejor de todo Es que ya tienes la técnica Cada vez que vengan Pensamientos negativos Cancelamos No voy a acordar de ese cielo Ay, la carita Cachetona De nubes Y se reía Y se reía Gracias, sí ¿Te das cuenta? Pero cómo se formaron los ojos Y quise experimentar Cómo en ese cielo Se formaron los ojos Te das cuenta Pero se cambiaba Ajá ¿Por qué vi eso? ¿Será un nada? ¿Qué será? El amor es lo que necesitamos Para estar en paz, María Sí El amor hay que amar Hay que perdonar rápido Vámonos El guardar resentimientos Es traer como cargando Un costalote Y la espalda Y yo a veces pienso Me hizo daño Me hirió Y yo la dejo de ver Y al tiempo Llega y me saluda Y luego yo digo ¿No? ¿Pero qué? Y dices Pienso Lo tengo que sacar Lo tengo que sacar Porque ella ni se acuerda Que me hizo daño Te das cuenta Y tú eres la que seis meses Estuviste padeciendo la pena Fíjate nada más María, ¿quisieras compartir Esta experiencia? Sí ¿Qué consejo le darías A la gente Que no sabe Qué es la hipnosis Ni cómo funciona? Que lo Que lo intenten Que lo descubran Que no se dejen llevar Porque yo no creo en eso En esta vida Como estamos viviendo Todo puede pasar Y para mí Voy a salir otra de aquí Viendo a la calle Queriendo conocer más y más Disfrutando Hasta los árboles ¿Verdad que ya es tiempo? Porque allá donde yo vi El cielo No se miraba nada Estaba muy bonito Pero nada de la tierra Ay, ¿por qué vi? Siempre voy a preguntar ¿Por qué vi el cielo? Porque de ahí venimos, ¿no? Sí De ese lugar tan más bonito De ahí venimos Si estamos en esta experiencia terrenal Pues hay que disfrutar los árboles Las mascotas La gente Y no hay que engancharnos Con lo que nos digan los otros Ese es un trabajo Que el universo se encargue, Mari Por favor Sí ¿Estás de acuerdo con eso? Sí Claro Entonces, ¿cuándo vamos a acabar? No Imagínate, estarle dando gusto a medio mundo Pues no, no, no ¿Qué fecha es hoy, Mari? Hoy es 30 de enero ¿Y de dónde vienes? Vengo de Guadalajara, Jalisco Mi pueblo Sí, de Guadalajara, Jalisco ¿Y de dónde vienes tú? Yo vengo de Bellavista Esa, muy bien De Bellavista, Jalisco Desde allá vengo Muy bien Sí, así que vamos a abrir Y voy a irMPs Ex RM Déchir usted